Vamos ahora a Bolivia, están denunciando que el ex brazo represivo de la exmandataria de ese país huyó a Panamá. Se trata de Arturo Murillo, ex titular de defensa. La Fiscalía de Bolivia había emitido una orden de captura contra él. La información fue dada por el nuevo jefe de policía, Johnny Aguilera, nombrado el día lunes por el gobierno de Luis Arce. Junto a Murillo escapó Fernando López, quien estuvo al frente del Ministerio de Defensa y se encuentra ahora en Brasil. Los dos hombres del ex gobierno de facto fueron quienes promovieron amenazas públicas y persecuciones políticas. Murillo había anunciado la cacería contra dirigentes políticos del Movimiento al Socialismo. López, por su parte, había amenazado a las delegaciones extranjeras que fueron a apoyar a Evo Morales durante los primeros días, tras el golpe militar realizado el año pasado.